¿Qué hacemos aquí, David? Sí, ¿qué hacemos aquí? Es una sorpresa. Adoro las sorpresas. ¿A quién le interesa lo que te gusta? Debería estar en clases, David. ¿A quién le interesas tú? Lo sé, lo sé. Tranquilos. Solo será un minuto. Ok. Escuchen. ¿Quién quiere volver en el tiempo tres meses? ¿Cómo? La máquina no hace eso. Confíen en mí. Solo sujétense más fuerte. ¡Te siento diferente! ¡No me puedo contestar! ¡Qué emoción! ¡Miren! 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 Yo sé que no es Woodstock ni nada así, pero... ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Es excelente! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Miren! ¡Es mi número! ¡Oye! ¡No me voy a estar en educación física! ¡No voy a regresar nunca! ¡Ah, sí, sí! ¡Los varios! Dice que no podemos... No vamos a ver Gangsta Rap en vez de Vampire Weekend. Podemos ver la segunda parte. ¡No! ¡Escuchen! ¡Esperen! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No hay que discutir! Esto ya pasó. Todo está en Instagram. Sé que estuvo increíble y que no. Oye, mira. Hay que ir. Entonces, vámonos. ¡Adam! ¡Adam, oye! ¿Me sostienes la cámara? No es cierto. Adoro viajar en el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo los conseguiste? Oye, ¿es un VIP? Sí. Tres meses después, cinco dólares en Ebay. ¡No puede ser! Oye, David. ¿Qué se puede hacer con esto? Lo que sea. No puedo creerlo. David, eres el mejor. ¡Es el escenario! ¡Es el escenario! No puedo creer lo que hiciste. Tengo una sorpresa para ella. Tengo una sorpresa para ella. Escucha, escúchala. Esta canción va para Jesse Pierce. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para mí, Dios mío! ¡Qué es la situación! ¡Qué es la situación! ¡Qué es la situación! ¡Es el escenario! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora sí, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!